Buenas noches a todos nuestros seguidores. Los invitamos a escuchar un nuevo capítulo nocturno de La Hora de la Magia, donde como siempre nuestro amigo y colaborador Andrés Villavicencio nos tendrá un interesante programa. Pueden escuchar este contenido también en el podcast del Boticario Mágico, en Spotify, Apple Podcast y Radios Online. Adelante Andrés, estaremos tomando nota. Hola, bienvenidos a una nueva edición de La Hora de la Magia, el podcast del canal del Boticario Mágico. Hoy, en nuestro episodio número 21, vamos a hablar de los eclipses. Cuando en el año 2020, con mi amigo Alejandro Virgilio, tuvimos la idea de escribir un texto sobre astrología y magia, que eventualmente terminó en la publicación en el año 2021 de The Power of Asteroid, Applied Astrology for Magic, nos vimos motivados por un elemento muy transversal, ya que fuera de habla inglesa o hispana, por los diferentes grupos de los que formábamos parte en redes sociales, se hacía evidente un muy pobre conocimiento de astrología básica por parte de los practicantes de magia. Esto no solamente de los más novicios, sino también de gente que tenía ya décadas de experiencia en el cuerpo. La gran mayoría solo se anclaba a una corta lista de conceptos asociados a cada planeta y desconocían elementos que son tan fundamentales como las dignidades planetarias o la naturaleza de los aspectos. Lo anterior no sería el problema si el único efecto fuera una ineficiencia de los trabajos, a saber, que por no sacar el máximo provecho de las circunstancias simplemente sus prácticas fallaran, sino porque también cuando se hacen bajo condiciones inadecuadas puede obtenerse resultados nefastos. Mucha gente no sabía que se usa determinadas fuerzas planetarias cuando este cuerpo se encuentra en exilio o en caída, o en una mala dignidad accidental, puede terminar lanzándose maldiciones contra sí mismos. Esto porque como en toda faceta de la magia, la armonía es fundamental en el trabajo de la magia astrológica, aclarando que con magia astrológica me refiero al trabajo con los planetas, signos zodiacales, asteroides, cuerpos centauros, nodos lunares, constelaciones, y para hacerlo breve, cualquier cosa que podamos ver y calcular en el cielo. Sí, porque las buenas intenciones no son lo único necesario en la magia. El conocimiento es fundamental. Un médico no lleva a cabo una cirugía basada en buenas intenciones, ni un ingeniero levanta un edificio con ellas. Se apoyan en conocimientos precisos y años de formación y experiencia, sin los cuales se morirían los pacientes y se caerían los edificios. Sí, pero tristemente en las últimas décadas una serie de patanes se ha dedicado, siempre motivados por la necesidad de aumentar sus ventas a simplificar los conocimientos, hasta el punto del absurdo. Todo con tal de acceder a un público que cada vez se ve con menor capacidad de dedicar tiempo a un estudio detallado. No solo eso, 20 años atrás si alguien te preguntaba sobre algo en lo que quería profundizar, le indicabas el libro y te lo agradecía, pero ahora si haces lo mismo se molestan y se quejan porque tienes una mala actitud. ¿Aló? Porque lo que esperan es que les deje ese destilado del conocimiento sin tener que esforzarse leer. Algo así le pasó hace unos años al boticario cuando una tipeja, que no hay otra palabra para hacer alusión de ella, le dice que quería unirse a nuestro equipo y publicar contenidos con nosotros. Algo de lo que desistió cuando este le aclaró que ella primero debía convencer a su editor, o sea, a mí. Casualmente la mujercita, que ostentaba un nombre basado en personajes míticos británicos, dejó de insistir. Pero luego le pidió una lista completa de material sobre Wicca. Diz que para aprender del tema y se molestó cuando el boticario se la dio sin decirle específicamente en qué páginas debía sacar lo principal. Qué mala actitud del boticario. Solo darle los libros esperando que ella los leyera. Claro, cuando obviamente debía dedicarle varias horas a explicarle con lujo de detalles todo lo que ella sí pudiera tirar a su propio curso de Wicca unos meses después. Ah, sí. Porque lo que no leyó es que la Wicca es iniciática. Iniciaciones que ella no tenía al menos cuando partió ese cursito. Al final todo es un tema de dinero con esta gente. Así también para poder atrapar el máximo de dinero de la gente es que en los últimos años más de una alimaña se ha dedicado a promover el hacer prácticas durante los eclipses. Algo que como veremos hoy es equivalente a decirle a una persona que vaya a broncearse en un reactor de una central nuclear. Lo primero a saber es que la luna en su órbita está en una inclinación de 5 grados respecto al ecuador. Así que en su curso pasará de un hemisferio al otro cruzando a través de unos puntos que son conocidos como nodos lunares. Antiguamente llamados la cabeza y cola del dragón. Ubicados cada uno de ellos a 180 grados el uno del otro. Estos son puntos teóricos, es decir, no existe un cuerpo físico ahí, sino que son puntos que pueden ser calculados matemáticamente. Cuando la luna llena o nueva se da al momento de pasar la luna por uno de estos nodos entonces viene un eclipse. Si se dan durante la luna llena se trata de un eclipse lunar. Si se dan durante una luna nueva se trata de un eclipse solar. Ah sí, en verdad se debería hablar de luna oscura, pero la verdad es que la mayoría de la gente gracias a los calendarios la conocemos como luna nueva. Astrológicamente implica que durante un eclipse de luna el sol y ésta se hallarán en oposición, o sea a 180 grados el uno del otro. Un aspecto energéticamente muy tenso y además cada uno de ellos estará en conjunción con uno de los nodos lunares. Eso en términos energéticos es una bomba. Si es un eclipse solar el sol y la luna y uno de los nodos estarán en conjunción, haciendo además oposición al otro nodo. Nuevamente una bomba. A partir de este punto me voy a enfocar en el artículo que escribimos en diciembre del año 2020 con Alejandro y Mario, también conocido como el Boticario Mágico, sobre este tema y que está disponible en la página del Boticario www.boticariomagico.cl. En Mesopotamia, ya saben que me gusta partir por ahí siempre, nos hallamos con que en el Enuma Anuelil, un texto escrito en cuneiforme, da prescripciones para los eclipses. Existe la crónica de que, dado que el eclipse según los cálculos de los astrólogos sería desfavorable al rey, quien cargaría una pesada y mortal carga, se hizo lo siguiente, algo muy inteligente, aunque no muy ético, pero sí muy inteligente. Tomaron un pobre diablo de los campos, lo pusieron como rey sustituto durante el eclipse y cumplió esta función simbólica durante los siguientes 100 días, después de los cuales se deshicieron de él y con ello de todos los problemas asociados al eclipse, que no solamente afectarían al rey, sino al reino completo. Como verán, se lo tomaban bastante en serio. Esto pasó más de una vez en la antigüedad y hallamos lo mismo entre los hititas y también con los chinos. Los dacios, que son los antiguos habitantes de Rumanía, el lugar de donde viene mi amigo Alejandro Virgilio, durante los eclipses lanzaban flechas al cielo porque creían que los espíritus de la oscuridad consumían el sol. Así que los dacios atacaban a estos espíritus apoyando así al dios Gebeleisis durante esta batalla. Para los mayas y otros pueblos habitantes del Yucatán, la interpretación era que los dioses del sol y la luna, Itzamna e Itzel, estaban teniendo problemas matrimoniales, mientras que para los sutujiles de Santiago de Atitlán, era un ataque de un murciélago gigantesco contra el sol, donde trataban de alejar a este murciélago, haciendo sonar matracas y con toda clase de ruidos. Para los garifunas, un grupo étnico y cultural caribeño que se origina como producto de la unión de los nativos con esclavos africanos, los eclipses se debían a que un pez trataba de comerse al sol o a la luna. Como verán, los eclipses no eran sólo temidos por las culturas de Europa y Asia, sino que también por las de América. En India, por su parte, el Shiksha Patri, un texto religioso, indica que no se debe hacer ninguna ceremonia durante el eclipse y se considera algo tan peligroso para todos los seres, el estar bajo su sombra, que en el budismo se considera que hacer mantras durante este periodo aumenta notablemente el impacto positivo en el karma, generando grandes méritos. Esto debido a que en ese momento hay un combate entre la luz y la oscuridad y este daña a todos los seres, tanto del mundo material como del sutil. De ahí que hacer estos mantras, ayudando a las fuerzas de la luz, sea algo tan beneficioso. Porque recordemos que el budismo se enfoca en dar a los demás, no sólo en el propio beneficio. Como se descuelga de lo anterior, prácticamente toda cultura y civilización tiene una visión bastante fea de los eclipses, algo que se contrasta con la visión actual, que con una tendencia iconoclástica, sin mayor apoyo en fuentes antiguas, ha decidido darle una especie de carácter universalmente benévolo, una ambivalencia demasiado común en la actualidad. Más si ponemos atención a lo que mencioné antes sobre los pueblos nativos, en que muchos alaban su gran sabiduría de estos antepasados, pero sólo cuando va a favor de sus creencias. No obstante, si les mencionamos que veían los eclipses como algo malo, entonces inmediatamente lo descartan bajo el argumento de que eran unos ignorantes. Antes hubiera dicho que esto es una actitud bipolar o antojadiza, pero como se ve el panorama en que los antiguos o eran muy sabios o se les descarta como soberanos ignorantes, ya la cosa es más bien una especie de desorden disociativo de la personalidad, en el cual el doctor Jekyll adora a los pueblos antiguos, pero su señor Hyde los desprecia como primitivos ignorantes. Para comprender el impacto de un eclipse en términos astrológicos y por ende a nivel mágico, primero se debe considerar que estos afectan siempre un par de signos opuestos entre sí y en los que en el fondo de esto se encuentran los nodos, esto independientemente si es solar o lunar. Estos dos signos serán los que mayormente se vean afectados por el eclipse, aunque también se puede calcular una serie de hotspots o puntos calientes a lo largo de toda la carta astral, de los cuales probablemente los más importantes sean los que forman cuadraturas con los nodos, es decir los puntos que completan la cruz en el eje del eclipse. Inicialmente las personas tendrán a pensar que el efecto será localizado sólo a quienes tienen el sol en dichos signos, pero si bien el efecto es más fuerte para ellos, todos se van a ver afectados. Estos hotspots son fácilmente calculables para alguien que sepa un poco de astrología y se difunden por toda la carta, siendo mayores en cantidad en un eclipse lunar que en uno solar. Para esto en verdad solamente hay que enfocarse en los aspectos inarmónicos, oposición, cuadratura, quincuncio, sesqui, semicuadraturas, si ciertamente considero aspectos menores, pero no olvide que son aspectos del sol y la luna lo que los vuelve muy poderosos, dándole fuerza incluso a los aspectos más débiles. Todo esto tienen que proyectarlo sobre su propia carta natal, con lo que pueden ver efectivamente qué planetas de ésta se van a ver quemados por este eclipse. Dado que hay una gran cantidad de estos puntos, el efecto siempre es multidimensional, cubre múltiples aspectos de la vida de una persona. Quiere decir si uno de estos cae sobre un planeta que ya está en mala dignidad o con aspectos complejos. La cosa solamente va a empeorar. Con esto no sólo cubro lo que aparece en el artículo que les comenté que se encuentra en la página boticariomágico.cl, sino también en un capítulo que escribí en el libro Asterian Bale, que escribimos en conjunto con Alejandro Virgilio, Paola y Nick Farrell, donde nos tomamos el tiempo para analizar esto con mucho mayor detalle. El aspecto de la vida que se verá más afectado será siempre el que queda cubierto por la casa donde sucede el eclipse y su opuesto. Aquí estamos hablando de las casas astrológicas, también llamadas mansiones terrestres por algunos autores. Todo esto es sobre el sistema de casas astrológicas. Esto en todo caso no tiene nada que ver con los caballeros del zodíaco, pero para que los que son más neófitos en este tema identifiquen, cuando levantan una carta astral, van a ver que alrededor de esta hay un anillo donde aparecen números del 1 al 12. Esas son las casas astrológicas. Y son llamadas también mansiones terrestres porque son el aspecto objetivo de nuestra vida que se ve afectado por las fuerzas astrales. Así que, como obviamente cada carta es diferente, no a todas las personas les afectará del mismo modo. Por eso es que se tiene que hacer un estudio directamente sobre la carta astral. Claudio Ptolomeo, de hecho, nos indica en sus cuatro libros de astrología o tetraviblos el cómo se percibirá el efecto en función del tiempo según cómo el eclipse se vincula con el sistema de casas. Nos dice que si se encuentra cerca del ascendente, a la izquierda de la carta, los efectos se verán en los cuatro meses siguientes al eclipse. Si se da cerca del medio cielo, o sea, la parte de arriba de la carta, se verá entre cuatro y ocho meses después del eclipse. Y si se da cerca del descendente, o sea, a la derecha de la carta, se verá entre ocho y doce meses después del eclipse. Con esto nos hace mención de los eclipses que son visibles en el lugar donde vivimos, ya que son los que más intensamente nos afectarán, aunque también se pueden ver efectos nocivos incluso si no es visible donde nos hallamos en ese momento. Todo esto es importante porque significa que los efectos negativos no devendrán de inmediato, sino que van a tomar un tiempo en desarrollarse, como un cáncer silencioso que sólo se percibirá cuando ya está en fase de metástasis. Este es, por lo tanto, el peligro que implican los falsos maestros y gurús que no han tenido el pudor en sugerir a la gente que haga prácticas mágicas durante los eclipses, pasándose por la partidura el culo, todos los conocimientos que durante miles de años hemos heredado de los antiguos astrólogos. Todo por tener algo novedoso que mostrarle al público hábido de poder hacer cosas para mejorar su vida, pero que terminan cayendo en las manos de estos patanes que quedan claramente amparados por el efecto retardado en la aparición de los efectos nocivos. Como se da este desfase, entonces no van a vincular inmediatamente el haber hecho un ritual durante el eclipse con esa tremenda tragedia familiar que les pasó. Ya en dos ocasiones en el podcast hemos cubierto el tema de lo delicado que es trabajar con las energías lunares. La naturaleza de esta energía es muy simple de apreciar en las fases lunares, pero es altamente compleja, como lo vimos en el podcast número 2 de Cuidado con la Luna y en el podcast número 17 que es de la magia lunar. Tristemente, la ignorancia de estos supuestos expertos en magia o su indolencia ante los efectos negativos que pueda causar a quienes siguen sus consejos les hace dar cada vez más datos incompletos o directamente falsos. En general mi tendencia es a usar la navaja de Hanlon que dice no se debe atribuir a la maldad lo que se puede explicar como simple estupidez. Pero a la vista de todo lo que aparece por diferentes medios en que sistemáticamente se ignora los conocimientos antiguos y los peligros de la práctica de magia durante los eclipses, esta creencia se empieza a debilitar en mí cada vez más y me hace suponer que hay cierta tendencia sádica en la cual esas personas siempre sonrientes en sus fotografías, saben que está mal, saben que van a dañar a las personas y no obstante siguen empujando hacia el mismo lado por el gusto de ver cómo les hicieron caso y se ahogan en sus problemas. Ah y que por cierto obviamente luego cuando estén en el pleno del drama les van a ofrecer ayuda por una módica suma. Creo que hay ciertos límites éticos que nadie debería cruzar y siendo un volumen tan grande de personas apuntando hacia lo mismo y dejando cada vez un mayor rastro de problemas en los otros es necesario decir todo esto. Como sea, quedan advertidos de los peligros de ser magia durante los eclipses y pueden profundizar leyendo el artículo que ya les mencioné que está en acceso gratuito y que además incluye un listado de las fuentes bibliográficas usadas. Ya saben, esto yo no me lo inventé, todo lo hemos sacado de diferentes fuentes que pueden ser confirmadas por ustedes. Y bueno, ese sería nuestro podcast de hoy con un tono tal vez apocalíptico, con un asco profundo y evidente que les enseñan cosas que pueden ser dañinas para otros. Espero que les sea útil, en este caso no les voy a dar un ejercicio porque lo que menos quiero es que vayan a hacer cualquier cosa durante un eclipse. Este sería como nuestro fin de temporada, ya completamos 21 capítulos así que me gustaría que escriban qué cosas les ha gustado de esto, qué temas les gustaría que cubriéramos en adelante en una segunda temporada. Claro, en ese sentido estamos limitados porque una de las características que tenemos en el Boticario Mágico es que solamente hablamos de temas de los cuales hemos investigado profundamente y que además sabemos que son verdaderos. Ya hemos expuesto a lo largo de este podcast un montón de bulos, un montón de farsas que se venden en el mercado, por lo que obviamente no nos vamos a poner a hablar de sanación cuántica o de esas cosas o de canalización de grandes maestros y gurúes del Tíbet, de la India, ni cosas así. Tampoco nos vamos a andar haciendo apropiación cultural de cosas de los nativos americanos ni de ese tipo. Entonces claro, tenemos un rango más limitado que muchos otros canales donde no hay asco a meterle mano a todo. Total, una revisadita Wikipedia, un par de páginas de Google y se crean inmediatamente los contenidos. Nosotros en ese sentido somos mucho más cautelosos, solamente hablamos de los temas que manejamos, pero si dentro de lo que ustedes nos piden hay justamente temas de los cuales nosotros tenemos conocimiento, no duden que vamos a estar creando nuevo material. Así que comentennos, comentennos también cómo les fue con los ejercicios de magia astrológica que vimos en los 7 podcasts anteriores y de qué clase de ejercicios les gustaría tener enfocados a resolver problemáticas puntuales que ustedes puedan tener. Bueno, si les gustó este podcast denos un like, eso siempre se agradece. Si quieren compartirnos sus experiencias nos dejan los comentarios ahí abajo, igual las impresiones del ejercicio ya les había dicho. Si quieren mirar textos o material que les pueda servir para prácticas mágicas, abajo en la descripción del vídeo se encuentran todo lo que tenemos levantado, tanto Gumroad como Lulu, libros, rituales, etcétera. También si les gustó y quieren darnos una contribución mayor nos pueden dar un super gracias. Están ahí abajo también en el margen. Y si no les gustó, bueno, espero que durante el próximo eclipse el murciélago se confunda y se los zampe de un solo bocado. Nos vemos en otra ocasión, pórtense bien y no cometan delitos. Muchas gracias por tu aporte Andrés. Estaremos esperando los próximos capítulos de La Hora de la Magia. Les recordamos a todos nuestros seguidores que pueden acceder a más información ingresando directamente a nuestro sitio web www.boticariomagico.cl